En el desarrollo de planes preventivos, la policía de mercaderes en la vía a Mojarras fue posible hacer el requerimiento a una persona que se movilizaba en moto, este al ver la presencia policial decide arrojar una tula que portaba y emprende la huida. Al revisar este paquete se encontraron 1860 cartuchos de munición para fusil 556 y de esta forma un transporte ilegal para fortalecer la munición y la capacidad bélica de estos grupos delictivos que pretenden desestabilizar la tranquilidad en el departamento. ¿A dónde iría esta munición? ¿A quién estaría destinada? Pues en realidad lo que creemos es para abastecer a Grupo Armado Organizado Residual de Frente Tercero que tienen algunas comisiones haciendo presencia territorial en esos sectores. ¡Gracias!